Venezuela ha ido increíblemente mal por un largo periodo de tiempo. Donald Trump, bandido, ladrón. Desde hace años la relación entre Estados Unidos y Venezuela ha sido tensa y con lazos diplomáticos mínimos. Pero ahora el nuevo inquilino de la Casa Blanca trazó una línea roja y amenazó con tomar acciones económicas fuertes y rápidas si el gobierno chavista lleva adelante la asamblea constituyente que promueve Nicolás Maduro. Una de las reacciones más duras que ha tenido Donald Trump frente a la crisis del país caribeño. Venezuela es un país que se manda a sí mismo y aquí en Venezuela mandamos los venezolanos. No manda Trump, ni Santos, ni Michel Temer. Todos los poderes del Estado a defender la independencia, la soberanía y la dignidad. Nicolás Maduro ordenó una revisión profunda de las relaciones con la Casa Blanca. Un episodio más del aislamiento que se está autoimponiendo el régimen chavista. Porque a esto se sumó la decisión de declarar como personas non grata a los expresidentes de la región que participaron el domingo como observadores de la consulta opositora. Yo le recomiendo al señor Maduro que en lugar de persistir en la mentira, que rectifique y cambie de rumbo como se lo están pidiendo países y organizaciones de la comunidad democrática internacional reiteradamente en las últimas horas. Y es que la presión internacional a veces parece asfixiar a Maduro porque los flancos se multiplican. Un grupo de parlamentarios colombianos y chilenos se unieron para presentar una denuncia en contra del presidente venezolano ante la Corte Penal Internacional en La Haya. Lo acusan de violar el derecho internacional. La iniciativa fue impulsada en Colombia por el senador del Centro Democrático, Iván Duque, mientras que en Chile por el diputado de Bópoli, Felipe Cast. La libre determinación de los pueblos no es una patente de corzo para hacerse el de la vista gorda frente a lo que está ocurriendo en un país vecino. Y aquí estamos hablando de delitos graves. El 30 de julio se realizarán las elecciones para la polémica Asamblea Constituyente de Maduro. De concretarse, Trump ese día aprobaría las sanciones contra Venezuela, las que incluso podrían incluir la suspensión de la compra de petróleo por parte de Estados Unidos. Andrea Sepúlveda, CNN Chile.